El cartero real acudía esa misma mañana al centro ocupacional de Afanas de la Jara con el fin de recoger las cartas de los numerosos usuarios del centro, que esperaban la llegada del heraldo con una enorme expectación. Minutos antes también había aprovechado su paso por la ciudad para visitar a los usuarios de la unidad de día. Cartas en mano y gran ilusión los chicos y chicas de este centro se acercaban al cartero, que los atendía personalmente oyendo sus peticiones y avisándoles de que sus majestades los Reyes Magos llegarán en unos días al centro para visitarlos y llevarles a cada uno regalos caramelos y mucha salud de cara al año que se avecina. Nervios y ganas de que sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar lleguen el próximo 5 de enero hasta el centro ocupacional para hacer las delicias de todos en un día mágico que cada año esperan impacientes. A ese acto asistía el alcalde de la ciudad, Víctor Mora, acompañado del delegado de Fiesas, Juan Oliveros, quien agradecía la hospitalidad con la que cada año el centro ocupacional recibe al cartero real. Recordamos que el cartero estará presente en la Biblioteca Municipal los días 2, 3 y 4 de enero, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 y media a 8 para recoger las cartas de todos los pequeños de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!